Mi nombre es Estiva Lizurresola y soy la guionista, directora y productora de Polvo Somos, producido por Siri Mirifilms. Es un cortometraje en el que de nuevo vuelvo a explorar las relaciones familiares. Es un tema que aparece de una u otra forma en casi todos mis trabajos. En concreto, la relación de estas cuatro mujeres, de esta familia, que se enfrentan a una pérdida y que normalmente son situaciones que nos llevan a lugares límite, donde todo adquiere también como una cierta atmósfera hiperrealista. Vemos las cosas de otra forma y, sobre todo, nos pueden también proporcionar la oportunidad de relacionarnos de forma distinta. Más allá de los roles que desempeñamos también en el seno familiar y que muchas veces se convierten en una suerte de disfraces que nos limitan y bajo los que nos escondemos, para no mostrarnos vulnerables y relacionarnos desde ahí, quizá de una nueva forma, reconociéndonos y viéndonos de forma distinta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!